Desde allí, en la avenida César Augusto, cerca del Pilar, pasando por Conde Aranda, donde vemos los escolapios, continúa todo el barrio por aquí. Sobre todo la gente es muy... no sé cómo decirlo, es especial. Es como soy nacionalista del barrio El Gancho. Tienen fama de buenos reposteros. Fernando lleva 44 años haciendo los mejores churros de la ciudad. Vengo a trabajar a las 4 de la mañana y nunca me ha pasado nada. Mi familia ha tenido comercio en esta zona siempre. Nos apetecía mucho establecernos por el centro y nos parecía una zona bastante interesante. Canela, caramelo, naranja y tenemos este resultado. Lo que se trata es de que conozcan al barrio El Gancho como una cosa mejor. Que se sepa que solo se vende en el barrio El Gancho. Si crees que es este barrio. Así es, sin duda. Es el barrio más antiguo de Zaragoza y tiene 46.000 habitantes de 102 nacionalidades diferentes. Soy de la parroquia El Gancho. Se ve justo la torre. Preciosas para ver todas las mañanas. Siempre que voy fuera yo siempre digo, soy de Zaragoza y sin presumir del barrio El Gancho. ¿Qué te gusta? Que te digan otro ganchero. Y es así todo como muy... Familiar. Muy familiar. Este es el director de Bantierra. Le habéis cobrado 21 euros por una tarjeta. Ya me lo puedo estar quitando. Siempre nos saludamos, cosa que en otros barrios más grandes no se ve. Es como vivir en un pueblo. Ahora se empieza a iluminar esto. Oye, qué vistas más impresionantes. La iglesia de San Pablo es el centro del barrio y su gancho, su símbolo de identidad. Ahora vamos a subir a la parte que nunca sube nadie. Hay que pasar de medio lado porque si no... Para subir con tacones, esto es una locura, ¿eh? Arriba estaría lo que es la veleta, hay que restaurarla, pero... Sí, cuidado. A ver si me la voy a cargar del todo. Y en esta posada se celebraban el 90% de las bodas, bautizos. En sus calles hay hoteles con más de 200 años de historia. 73 habitaciones en este hotel, desde 40 euros, 38 euros, hasta una cantidad de 80 euros en condiciones normales. Vistas. El Tildar, la Catedral del Salvador, la Torre de la Magdalena... Oye, Alberto, ¿y estos? No tenemos limitaciones con nadie. Y hay sensaciones raras que todos sentíamos que nadie decía nada. Llegaban esto hasta el río. ¿Y esto no se puede abrir ya? Cuando algún cliente no los quiere pagar, pues nos cerramos allí. Para los que se portan mal. Aquí estudio Goya o, por ejemplo, cárcel Sanbrín. Estar en este barrio os favorece o os desfavorece. Mucha vida de día y también de noche. Aquí mucho miedo. ¿Hay droga o no hay droga? Un señor estaba celoso con su mujer, le hizo así a la vitrina. ¡Ajá! ¿Aquí es donde se ejerce, Fina? Sí. Esta noche, en unidad móvil, El Gancho. En el 55 vivo. ¿Nunca se ha planteado salir del barrio? No, no, pienso que de aquí me llevaron a Torre Heroya. ¡Adiós, señora Carmen! ¡Adiós! ¡Adiós! Buenos días, Fernando. Buenos días. Por lo que he visto, parece que sois los primeros en abrir en toda la calle San Pablo. Pues yo creo que sí. Aquí madrugamos. Yo no me acostumbro. Yo ojalá pudiese seguir durmiendo, pero bueno. Luego a las 10 tengo todo el día libre y hago lo que me dé la gana. ¿Y ahora a las 7 en qué punto estáis? Ahora ya estamos terminando para los bares que vienen de aquí, de la zona. Y ya terminando los repartos de la zona y de más. De San José, de La Almozara, de Delicias. Yo soy del barrio de toda la vida. Nací en la calle Las Armas. Estoy bautizado en la iglesia de San Pablo. Es típico y sobre todo la gente es muy... no sé cómo decirlo. Es especial. O sea, es como soy nacionalista del barrio El Gancho. Ella es la que reparte. Ella y mi chico, que al principio estaba haciendo churros y luego se ha ido a repartir. El heredero. 200 clientes, más o menos. O sea, que va bien el negocio, ¿no? Bueno. Se va manteniendo. Se va manteniendo. Llegamos de momento justo para pagar. No nos podemos quejar. Ahora me voy a la que es San Blas. De allí voy para la zona de la puerta al Carmen. De allí me voy a San Miguel. Por el centro, el teatro romano. Y luego hasta la romareda. ¿Cuánto tiempo te lleva hacerlo, el reparto? Ahora hay cuarto y acabo a las ocho y media. Hasta los ocho años estuve en la magdalena y luego enfrente he vivido hasta los 22. Ahora no, que no vivo aquí, pero mi madre sigue viviendo aquí. Vengo a trabajar a las cuatro de la mañana y nunca me ha pasado nada. Pues nada. Que vaya bien la mañana, ¿vale? Igualmente, encantada. Hasta luego. Hasta luego. Paco. Hola. Buenos días. No sé si es una librería, es una biblioteca. Bueno, es una librería al uso de libros de... ¿Al uso? Al uso de segunda mano y antiguos. Tengo lo descatalogado, lo que tú no puedes encontrar hoy en la librería. Unos están perfectos, otros, pues bueno, son de compras que voy haciendo, de pisos, etcétera, y de la mía particular. Esto es segunda mano. Antiguo nos estamos refiriendo. Yo, por lo menos, me refiero, pues de 1900 y muy poco, 1800 y pico, incluso alguna cosa de 1700 y pico. Realismo, tengo novela, tengo ciencias, etcétera. Ahora los vendo. Algunos me costaría mucho, ¿eh? Si tú estás completando la colección y estás muy interesado en tener todo primeras ediciones. ¿Tiene un precio de partida o es un precio, entre comillas, negociable? Pues este libro ahora lo puedo tener entre 70 y 100 euros. Lo que pasa es que este comodificativo tiene un valor sentimental. ¿Habría que subir de 100? Pues claro. ¿Y cómo es que se decidió a abrir este establecimiento? Primero, mi familia ha tenido comercio en esta zona siempre. Y yo soy abogado. Tengo relación profesional con la Asociación de Comerciantes de aquí, del Gancho. Este local pertenecía a Primitivo Gil, a Don Primitivo Gil. Y tenía, bueno, y siguen haciendo las famosas palomitas del Pilar. Aquí se llevaron a fabricar, llegó a haber fábrica aquí. Y una vez que ellos se fueron, pasó a ser propiedad de la Sociedad Municipal de la Vivienda. Y como yo estaba, tenía los libros en trasteros y estaba pagando alquiler de trasteros, y bueno, pues me decidí a hacer esto. Y con la ayuda de algún familiar experto, manitas, etcétera, pues lo decoré de esta manera. Acuérdate de lo del láser, que te lo tienes que llevar. Hacía mucho domicilio, tenía mucha gente mayor. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Pues llevamos desde febrero. Nos apetecía mucho establecernos por el centro y nos parecía una zona bastante interesante. Y que esta zona hay que promoverla. Y se ha trabajado desde el primer día. Hola. Hacemos barros, masajes en pareja, trabajamos la osteopatía. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, los fines de semana se dedica a las parejas, porque la gente viene a relajarse. ¿Vienen de aquí, de la zona del barrio, vienen de fuera? Vienen de toda la zona de Aragón, vienen de la zona de Cataluña, han venido de Gerona. Bastante gente de la zona del norte. O sea, gente que viene a pasar el fin de semana y se da un masaje. Sí, se da un masaje en pareja, tenemos promociones. Parejas que normalmente son los sábados, pues tenemos desde las nueve, nueve y media de la mañana, toda la mañana llena. Las sesiones suelen ser de unos 50, 60 minutos. Javier, esta es la torta del gancho y usted me dicen que es su creador, su inventor. Sí, vienen referencias ancestrales de una especie de torta que en el 1400 pues hacía un cocinero real y yo la he transformado a mi forma. El huevo, la levadura biológica, aceite, leche, mantequilla, azúcar y harina. Y esta crema lleva mantequilla, canela, caramelo, naranja, vino y anís en rama. Una vez fermentada un poco, la estiramos y le damos la forma rizada clásica de lo que sería una torta antigua. Esto lo meto a fermentar durante una hora y media, a continuación lo cuezo a 200 grados y tenemos este resultado. Una torta de pan pues estaría buena, pero lógicamente esto tiene unos matices de impresionar. Esther, ¿y vendéis la torta del gancho que hacéis aquí en el Obrador a 1,95? Correcto, la gente del barrio y la gente de fuera del barrio. De lo que se trata es de que conozcan al barrio del gancho como una cosa mejor. Que se sepa que solo se vende en el barrio del gancho y que es una torta tan peculiar como el barrio. ¿Así crees que es este barrio? Así es, sin duda, sin duda, porque te puedes encontrar de todas las clases sociales y culturales que puedan existir en Zaragoza. Yo con la pastelería llevo 11 meses, lo que pasa que yo he vivido en la calle Aguadores, ahí es donde vive mi madre todavía y yo conozco el barrio. He visto las malas épocas del barrio y el resurgir de alguna manera del barrio. ¿Por qué ha resurgido? ¿Cuál ha sido la clave? El arreglo de Conde de Aranda, un montón de obras que hicieron de rehabilitación, se está moviendo mucho a nivel cultural, parejas que vienen a vivir nuevas, entonces eso hace que tenga más vida. ¿Cas Montañés, dígame? Dígame. Buenos días, Emilio. Buenos días, ¿qué tal? Usted es el gerente de uno de los establecimientos quizás más, no sé si más antiguos, al menos más representativos de aquí del barrio del gancho, podríamos decirlo. Sí, puede ser, pues desde el año 1961. Tuvimos suerte de ir trabajando bien pronto, mis padres, que fue quien lo inauguraron. Esto, los locales que tenemos, dos locales, llegan desde Conde de Aranda a Calle Bogiero, la parte de Bogiero donde nosotros estuvimos ubicados en nuestros principios del año 61, y a continuación de lo que teníamos antes, pues se ha ido abriendo también otra puerta hacia Conde de Aranda. Es una cocina central, como veis. ¿Cuántos cocineros trabajan aquí? Trabajan tres cocineros y tres ayudantes. ¿Para cuántas personas pueden servir ustedes comida? Unas 200, siempre los menús se componen de seis platos, de primero para escoger y seis platos de segundo. Normalmente el típico menú que se hace a diario, un típico que cobramos 10 euros, tenemos un menú especial ya un poco más superior y después lo que es el servicio de carta. El gancho es un barrio realmente céntrico, ¿eso es una ventaja estar aquí situado para usted? Hay un centro en el cual puede ser una parte mejor, digamos, arreglada, que no, a lo mejor la parte esta que a lo mejor es un poquito más degradada. ¿Vive usted en el gancho? En el 55 vivo. ¿De aquí de San Pablo? Sí, 43 años. Algún día, ¿verdad? ¡Jolín! Yo no me meto con nadie, en casa vivimos bien, tengo buenos vecinos, pues bien, me están evocando, ¿no? Yo creo que sí, vamos a ver. Sí, yo creo que está saliendo usted en la tele. Pues sí, va a salir bien guapa. Ahí saldrá una abuela, con 90 años. ¿Nunca se ha planteado salir del barrio? No, no, no. Pienso que de aquí me llevaran a Torrero ya. La señora Carmen es la número uno del barrio, la más veterana y la mantenedora del fuego sagrado del gancho. El gancho es la savia de Zaragoza. De aquí nació toda la preponderancia que hoy día tiene en Zaragoza, en el comercio, en la cultura y en todo. El gancho fue el principio de Zaragoza. Aquí estaban los agricultores, los comerciantes, los artesanos y dieron nombre a las calles del gancho. Vino del pueblo, tiene el espíritu del pueblo y lo ha transmitido aquí, de aquí al mercado y saluda a 8 o 10 personas, casi todos los días. Como en los pueblos es así. La emigración y tal va cambiando un poco el escudo que teníamos, pero antes no, antes era así. Ha cambiado mucho el barrio. Adiós, señora Carmen. Adiós. Manuel Baños, eres además vecino de muchos años del barrio y el presidente de los comerciantes. Correcto, sí. En el 64 vinimos aquí, procedíamos del coso, que mi padre tenía allí una tienda, tiraron el edificio y entonces mi padre vino a la zona más comercial de Zaragoza, que era el barrio del gancho, en aquellos años, a la calle San Pablo, que tiene 140 y tantos números. Había 120 comercios. ¿Y ahora cuántos hay? Pues estaremos como mucho, mucho, mucho 20. ¿Qué ha pasado? Una evolución desfavorable para el barrio del gancho. Era, digamos, el motor, el motor de Zaragoza. Nací aquí. Todas personas trabajadoras y muy bien. Ese es el comercio que puso tu padre, Almacenes Moncayo. Exacto, sí. Tu padre vino aquí, viniste tú y ahora tu hijo vive precisamente aquí. Exacto, vive en el piso tercero. Es la tercera generación de los comerciantes. Yo nací aquí, hasta los ocho años vivimos aquí en la casa del 55, pasamos a Condalanda y luego ya cuando le habitaron la casa, pues compré el piso aquí arriba, en el tercero. Se siente el barrio y le gusta de día, de noche no. El tranvía, la crisis, la mala gente que tenemos aquí viviendo, lo vivo yo aquí arriba, todas las noches. Sin embargo, ¿tú estás orgulloso de ser de este barrio? Sí, sí, siempre. Siempre orgulloso del gancho a rabiar. Armando Gracia, que ha sido uno de los mejores evanistas que ha habido en el gancho y eso quiere decir en Zaragoza. Yo nací en la calle San Pablo número 85, pues cuando era chico, que íbamos allá a San Pablo, a la acción católica. Yo he venido y suelo venir muchas noches, tarde, sobre todo a los fines de semana y a mí nunca había ocurrido nada. Anda Manuel, la señora Carmen nos está persiguiendo que quiere entrar, mira la que graciosa, ahí está en la puerta. Pásese a Carmen, que está en su casa. Ha visto estar aquí, ¿eh? Claro. No he visto a nadie comprarse unos zapatos tan rápido. Son zapatillas de estar en casa. A ver cómo son, miña Carmen. Calenticas. ¿Calenticas? Para no tener frío. Claro. Y comprar en el barrio también es importante, ¿eh? Mejor que en ningún sitio. Trece euros. En Sebastián. En ese de... Sobrecioso. Soy de la parroquia el ganchón y lo llevo en mis entrañas. Te he nacido en el ganchón. Muy bien, muy bien. Esto se rehabilitó en el año 2000. Estos son dos pisos porque cuando se rehabilitó la casa hicieron todo apartamentos. Mi mujer, Liliana. Gracias, ¿eh? Yo quería un piso grande y decidí comprar dos pisos. Y de los dos, pues hicimos... Uno. ¿Cuántos metros cuadrados tienes así? Tienes 100. La de San Pablo se ve justo la torre. Estas son las vistas, pues, preciosas para ver todas las mañanas. Era la parte, digamos, de la corrala. Antiguamente se llamaba. Antiguamente entraban los carros con los caballos y todo eso. Estamos justo encima de la tienda. La compré en el año 97. 19 millones. Con garaje y trastero. ¿Los dos pisos? Los dos pisos. Ahora si lo vendieras, ¿cuánto te darían? Pues no lo sé, pero me imagino que muy poco. No tengo intención de irme. Me quedo con lo bueno siempre del barrio. Bueno, de hecho, siempre que voy fuera, yo siempre digo, soy de Zaragoza. Y sin presumir, del barrio del gancho. Eso me gusta mucho decirlo también. El niño ya ha nacido en el gancho. Sí. Es otro ganchero. Pues le ha hecho gracia a otro ganchero, porque mira cómo se ríe. ¿Te gusta que te digan otro ganchero? Tú, de Asturias, aquí a Zaragoza. Sí, sí, sí. Hombre, al principio un poco brusco, porque, claro, de Asturias aquí a Zaragoza es que no tiene nada que ver. Como sales al barrio y es así todo como muy... Familiar. Eso, muy familiar. Eso es. ¿Te gusta que tus hijos se eduquen aquí? Sí. No tengo ninguna queja, o sea que no, en ese aspecto muy bien. La verdad es que muy bien. Adiós. Este es San Blas. Sobre todo había mucha hostelería. La calle Aguadores, que eran donde estaban todos los que suministraban agua en las casas. Entonces no había agua corriente. Traían con su carrito el agua. Vamos a ir por el callizo Sacramento. Se llaman callizos porque no tienen categoría de calle. Es una calle en miniatura. Aquí había mucha gente viviendo y había sus tiendecitas, sobre todo de ultramarinos. Remedio diario de decir a por patatas, a por pan, papelerías también. A lo mejor en este trozo habría unas 30 o 40 familias. Creo que se vende mucho piso también. Claro. A partir de las seis de la tarde ya no hay vida. No hay tiendas. Pero si está muy cerca del mercado central y de todo. Sí, pero no hay tiendas. Mira en este tramo, Manuel, se alquila. No, no, sí, sí. Hola. Hola. Aquí si nos giramos, piso en venta, piso en venta. Aunque se haya querido hacer una rehabilitación en condiciones, pues no se ha hecho. Vale. ¿Lué? ¿Lué? José, ven para acá, anda, ven para acá. ¿Se ha querido? Te he bautizado en El Gancho, en la parroquia de San Pablo. ¿Bautizado ya? Bautizado ya. Nací en la calle de las armas. Porque es un barrio muy bueno. Ahora se ha puesto peor, pero ha sido siempre muy bueno. Yo no miría, ni miré, ni pienso. Tienes dos hijos y siguen viviendo ellos también. ¿Consigue una identidad que a lo mejor otros barrios no consiguen? Yo creo que sí. Tenemos la parroquia de San Pablo, que es la tercera catedral de Zaragoza. Y eso es estar orgulloso uno, ¿eh? Desde las ocho de la mañana está paseando en la calle. Conoce a todo el mundo y todo el mundo le conoce a él. No está en casa nada más que las horas justas para hacerle compañía a su esposa. Le voy a comprar por las mañanas también. Sí, pero en casa está usted poco. Poco. Por eso os he dicho que no me saquéis en el bar, porque ya lo sabe que estoy siempre. Y así vamos a Sebastián. Pero no me saquéis aquí. La posada de las almas. Y aquí venían todos los toreros, venían los ciclistas para la carrera ciclista. Y en esta posada se celebraban el 90% de las bodas, bautizos, convenciones. Bueno, y aquí detrás mismo, paralela, está la calle Broqueleros, que hacían los broqueles para muchos artesanos de madera, de hierro, de acero. Autoabasteciendo a los propios artesanos del barrio. Exacto, exacto. Que me saques con la soga así en la mano. Más que nada, porque como solamente soy bien para el Pilar, pues yo las pongo el resto del año. Hemos estado con la señora Carmen, que se ha comprado las zapatillas. La señora Carmen. ¿Las zapatillas negras se ha llevado? Ah, sí, 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 sí. Muy contenta, nada más esto con sus zapatillas. Ya alegro. Venga, gracias. Que vaya bien. A mis espaldas está el barrio del Gancho, cuyos límites van desde allí, en la avenida César Augusto, cerca del Pilar, pasando por Conde Aranda, donde vemos los escolapios, continúa todo el barrio por aquí, llegando abajo, a la calle Predicadores. Un barrio que vamos a descubrir de la mano de Francha, de la Asociación Casco Histórico e Icono del Barrio. ¿Qué tal sabes? Esto es el centro. ¿Cómo prefieres que se le llame? El gancho, el gancho. Aunque la gente no lo crea, hay gente de todas las categorías sociales. Esa casa, por ejemplo, es de un gran abogado. Más allá viven dos catedráticos. Es decir, que es un barrio con un tejido social muy variado. Mira, te voy a presentar. Este es el director de Bantierra. ¿Qué tal? Esto es de televisión, Daniel. Me habéis cobrado 21 euros por una tarjeta. Ya me lo puedo estar quitando. Este es uno de los límites, esta cera es un límite. ¿Sois 46.000 vecinos en el barrio? Sí. Y casi un 30% extranjeros. Cada uno nos respetamos. Eso de que los extranjeros insultan o que... No. Eso es una tontería. Hay buena convivencia. Cuando los periódicos dicen, han robado en el casco histórico y resulta que han robado en la calle Palomeque. ¿Os sentís en el barrio del Gancho como que sois ese barrio en que todo el mundo habla mal de él? Sí, efectivamente. Que hay prostitución, sí, pero también la hay en otros barrios. Que hay drogadicción, sí, pero la hay en muchos otros barrios. ¿Conde Aranda hace de frontera? Efectivamente, entre un barrio y otro. Hay que diferenciar entre lo que es casco histórico. El Gancho es el corazón del barrio. Es el barrio en el que más a gusto me he sentido. He vivido en Las Delicias. He vivido en el centro, en Hernán Cortés. He vivido en el barrio del Carmen. Pero la zona en que más a gusto me siento es en esta. Pues es que lo tiene todo. Cercano. La gente puede sacudir a ella en cualquier momento porque te echan una mano. Es un comercio entrañable. Hola, muy buenos días. Siempre nos saludamos, cosa que en otros barrios más grandes no se ve. Pues aquí, hola, buenos días, ¿qué tal? Que eso es lo que agrada en los barrios así pequeños. Oye, guárdame las llaves, que es que va a venir mi mujer, no sé. Pues bueno, aquí se quedan. Esas cosas también te dan una cierta alegría, ¿no? Esto es un taller ocupacional para personas con una discapacidad asociada a una enfermedad mental. Oye, echarnos una mano, hay que pintar una cosilla. Pues sí que intentamos ayudarnos. Es como vivir en un pueblo. Y a mí me resulta muy útil trabajar y vivir en el barrio. Al ser tiendas pequeñitas, te permite esa cercanía con la panadera, con el de la charcutería. La verdad es que es todo muy fácil. No te pierdes como en otros barrios que son muy grandes. ¿Y es límite por allí? ¿Qué es? Hasta pasó a María Agustín. No, no, no. Hasta aquí. Yo más bien creo que es el pueblo el que lo delimita. Yo me crié aquí. El barrio era, bueno, era el gancho gancho. Ahora también lo que hizo, ¿qué pasa? Pues que lo tienen muy abandonado. Está sucio. Hay veces que pasa que tienes que taparte la nariz porque huele. Y no sé si hasta me arrepiento a veces de... ¿De haber venido al barrio? No. Y me encanta. Yo no me arrepiento. Pero quiero decir que a veces sí, por la suciedad, por lo olvidado que está el barrio. Adiós, a ver si hacéis malo con él. ¿Para qué cabrís tres? Pues esto es ya casi el final. Esta es la calle Santa Lucía. Antiguamente el ambulatorio estaba allí. Un chaval bastante majo, pakistaní. Comercio que se va renovando. ¿Qué parte del barrio te gusta más a ti? ¿La de allí, la de aquí? La de allá. ¿Por qué? Es donde confluye todo. Esto es como ramales. Mientras que el otro es como el tronco. Cualquier evento, en la plaza. Es el corazón del barrio. Adiós. Soy María José, de Unidad Móvil. Paz. Buenos días. ¿Qué tal, Santiago? Bien, ¿y tú, María José? Párroco de la Iglesia de San Pablo. San Pablo, eso es. Este es uno de los lugares donde más soluciones y más problemas puede haber. Al principio de libros, que no se pueden pagar los libros. Cuando no puedes, a lo mejor, acompañarlos a la panadería, a comprar el pan o a la farmacia. Tengo personas que colaboran. Hacemos unas colectas los primeros domingos de mes para casos de este tipo. Y la vez que más, pues hemos llegado a unos 380 euros al mes. Qué grande, ¿no? Ya ves los vestigios, pues de la historia de San Pablo. Y aquí, ¿y ahí? Bueno, pues este recipiente es una fuente donde tenemos el agua bendita. Aquí viene la gente a recoger agua, pues para bendecir sus hogares. Dicen que sí fue el arca de caudales del antiguo ayuntamiento de Zaragoza en el siglo XVII. Este espejo para vestirnos y para mirarnos a ver cómo salimos. Y al lado, el lavamanos para lavarse antes de salir a la celebración. Hoy mucho creyente en el barrio. Es un barrio hoy, por hoy, intercultural e interreligioso. La población católica, no sé si sería el 40 o 50 por ciento. Siempre, ante todo, es la persona, es la situación. Este es el famoso gancho, que es el que sale de procesión y el que da el nombre al barrio. Pues une a todos, o sea, en torno al gancho, que es el que abre la procesión, pues todos se identifican. ¿Quién lo lleva? Se suele cambiar, no solo es la misma persona. Es un honor, ¿no? Supongo llevarlo. Eso, eso, aunque pesa bastante, o sea, no es nada fácil. Representa el barrio. Esto es como tener una casa patas arriba, Santiago. Lo llevamos ya en torno a 14 o 15 meses. Algunos se sorprenden cómo, con tanto andamio, tanto trabajador, podamos seguir manteniendo el culto abierto y todas las celebraciones. Está a cargo del Instituto de Patrimonio y Cultura. Hola, buenos días. Ana Carasón. Buenos días, ¿qué tal? Una de las directoras de todo el proyecto de restauración. Se están colocando las puertas que tuvo en origen. ¿Unas puertas que cerraban el retablo? Las puertas que cerraban el retablo, que se utilizaba para la liturgia en Semana Santa, cuando en cuaresma los retablos se cerraban y las imágenes se tapaban. El sistema que había en Aragón, típico, cuando estaban las puertas abiertas, las pinturas eran de color, y cuando las puertas se quedan cerradas en Semana Santa, lo que había eran grisallas. Con menos colorido y con más reposo, más de recogimiento. Hasta los años 80 nadie anteriormente recuerda nunca haberlas visto cerradas. Debían estar fijas porque debían estar ya mal. Cuando estábamos haciendo la restauración del retablo, en el 2005, Carmen Morte, la historiadora aragonesa, localizó las grisallas. Entonces se adquirieron. DGEA decide hacer una obra de emergencia para poner en condiciones esas telas. Se propuso la posibilidad de llevar a cabo un estudio para ver si podíamos hacer la recuperación de las puertas. ¿Cuándo se podrá ver esta obra? Para navidades. Entonces la imagen del retablo de la iglesia de San Pablo va a ser completamente diferente a antes de la restauración. Va a cambiar mucho. Pasa. Gracias. Javier Latorre de Calan, el encargado de la empresa aquí en la obra. Es el espacio que nos ha cedido la parroquia. Puesto el cuartel general, digamos. Se desfleca y se deshilacha para evitar que queden marcas en la tela. Esto va a quedar por atrás, por el reverso del lienzo, porque tienes que tener cuidado para que quede todo uniforme, ¿ves? Todo esto es lo que has quitado. En una hora y media que llevo. ¿Cuánto está presupuestado esta obra, esta restauración? En 336.000 euros creo que son. Habrá quien piense. ¿Y tantas ayudas que necesitamos y las invertimos aquí? Gracias a estas pequeñas intervenciones resulta que un montón de personas o algunas personas pueden seguir trabajando. En restauración prácticamente la mayor parte ha tenido que cambiar de oficio. Y sobre todo en este barrio resulta que si hay 15 o 20 personas trabajando habitualmente aquí a diario, resulta que estas personas consumen, viven en este entorno. Tenemos aquí parte de los bancos, hace un poquito de almacén. Es un espacio que se va a recuperar plenamente y se va a ofrecer también para que la gente lo pueda visitar. ¿Es toda la calle? Es el arranque de la torre. Es muy visitada y muy apreciada. Buenos días, Pedro. Enseñarlo todo, no solo la torre sino también el claustro. Son cúpulas. Y aquí esto se utilizaba antes como almacén. Ahora tenemos el cable que llevan las campanas. Pues ahora vamos a parar aquí un momento, aquí a la derecha. Bueno, pues aquí estamos en... Bueno, esto es un rincón secreto, ¿eh? Estamos encima de la iglesia. Encima de las torres. Encima de las torres. Esto sería lo que es la nave central. Sí. Desde aquí podéis ver un poquito todo lo que es... Oye, no pensaba que tenía tantas torres. La iglesia de San Pablo. Tiene muchas linternas para las capillas. Claro, tú fíjate las capillas que hay. Cada una tiene la suya. Entonces fíjate que no hay decoración en toda la parte del medio. Es verdad. Se decoraba la parte de abajo, que era donde la gente pasaba. Y la veía y luego se decoraba la parte de arriba, que es lo que se ve desde toda la ciudad. 167 y 168. Muy bien. Y encima contando. Oye, qué vistas más impresionantes. Hay que ver de cosas que nos perdemos en Zaragoza por no subir a las torres, ¿eh? Sí. Fíjate. Además, esta es de las más desconocidas. Ahí está Escolapios. Todo aquello sería Conde Aranda. ¿Y el Moncayo? El Moncayo, sí. El Pilar. Es toda la expo ahí. Sí, sí, sí. La Torre del Agua. Se la vamos a subir a la parte que nunca sube nadie. Aquí hay que pasar. ¿Hay que hacer dieta para subir por aquí? Sí, porque si no, no llegamos a esta parte. Aquí no se sube porque, como veis, es muy estrecho. Si pasará cualquier cosa, pues tienes unas vistas. ¿Ves? Aquí, desde aquí, se ve la plaza de toros. ¡Ay, gracias! Ahora sí que sí que estamos en lo más alto. Esto es lo más alto que se puede subir. Fíjate, esto ya es la parte de la cúpula. Arriba estaría lo que es la veleta y todo. Esta es la campana que marca las horas. Sí. Y esta es la antigua carraca. Ah, ¿y eso que era para Semana Santa? Sí, para Semana Santa. Hay que restaurarla, pero que es una maravilla. O sea, te daba así la vuelta y... Sí, cuidado. Ah, ahí sí me la voy a cargar del todo. Sí. ¿Y eso a quién lo tocaba? Pues lo tocaba el campanero también. Como lleva mucho trote, a veces puede fallar. Hola, Lucía. Hola. ¿Encargada del rastro de San Pablo? Bueno, una más, una más. Todo ropa de segunda mano. Este local es de la iglesia. De la iglesia. Tiene más ropa de mujer, ¿eh? Blusas, jersés, chaquetas. Ahí hay pantalones y ropa deportiva. Ahí hay de todo un poco. De bebés. Esto es de niña. Esto es de hombre. Esta, por ejemplo, este jersey, ¿cuánto podría costar? Pues este 250 como mucho. Esto es a un euro. ¿A un euro los sujetadores? Sí, sí. La gente se los compra, ¿eh? Esto lleva mucho trabajo. ¿Me entiendes? Pero mucho, mucho trabajo. A veces hay que quitar manchas. ¿Y lo hacéis en vuestras casas? En casa, en casa. Bastante ropa, se lava, ¿eh? ¿También vosotras os compráis cosas aquí? Bueno, alguna cosa también cae, sí. Sí, vienen cosas majas. Y lo pagamos igual que todos, ¿eh? ¿Y luego este dinero dónde va? Pues a la obra social. Los jerseys, entre 2,50 y 3. Muy bien. Los pantalones, pues 3, 2,50. Alguno más especial, 4. ¿No tendríamos cosas mucho más caras de 10 euros, por ejemplo? Hombre, alguna parca más especial. A lo mejor si hay de buzberry o abrigo más especial. ¿Estas son nuevas, estas mantas? Eso ya es de lo que tengo que ir sacando, ¿ves? Uy, se repone constantemente. Todos los días se cuelgan cosas. Y zapatos de diferentes estiles. Ahora ya pondremos más bien a primeros de diciembre y a todo lo de decoración de Navidad. ¿Cuánto tiempo hace que tú te dedicas a este ropero? Pues 13 años o así. Querer mucho a mi parroquia. ¿Tú vives aquí, en el gancho? Sí, sí, vivo en el gancho. ¿Toda la vida? Bueno, desde que me casé. Hace ya 39 años. ¿Y no cambias este barrio por el mundo? No, no, lo cambiaría por nada del mundo. ¿Que se vive bien en el barrio? Bueno, sí, de al lado. 18 años yo voy a llevar aquí en el barrio. ¡Jolís! ¿Cuántos hijos tienes? Cinco. ¿Por cuántos lo vendemos? Este uno, 50. Entonces tres y uno, 50, cuatro, 50. Vale, hasta luego. Adiós. ¿Se puede? Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Maruja, Lourdes? Bien. Por la tarde. Aquí estamos con los chicos. Este local, Maruja, pertenece también a la parroquia. Sí, apoyo al estudio. Vienen muy a gusto, nos quieren y los queremos, por supuesto. Sabemos sus problemas, los entendemos y nada más entrar por la puerta ya sabes si ese niño está bien, está mal o qué le ocurre. ¿Os cuentan las cosas, se abren a vosotros? Sí, sí. ¿Sois gente del barrio? ¿Vosotros vivís en el barrio? No, yo no soy gente del barrio, ni Lourdes tampoco. ¿Lourdes tampoco? ¿Entonces cómo habéis llegado hasta aquí? Pues ya llevamos, yo, 26 años. Esta niña es muy chiquitita. No tienen con quién dejarla, pues se viene aquí, la entretenemos y a la vez aprende también un poco. ¿Qué tal, Beatriz? Pues como todos aquí. En este caso inglés, ¿no? Por lo que veo. Sí, sí. ¿Eres profesora? No, no, para nada, soy licenciada de Derecho. Yo tengo 16. 16. Chapa. 15. Todos de secundaria. Cristian. ¿Y qué tal van los estudios? ¿Van bien? Sí. No falta ningún día, la verdad, eh. Pero bueno, ya solo lo hecho de estar aquí un ratito y poder echar una manica. Pero es curioso, ¿no? Sí. Que todos los voluntarios que me están diciendo no vive casi ninguno aquí. Ninguno. No, pero la zona ya la conocía. ¿Es mejor de lo que tú habías pensado? Pues la verdad es que sí, es muy edificante y si encima los resultados son buenos, pues imagínate. ¿Este local qué era? Vendían vajillas. ¿Este edificio es de la parroquia? Es de la parroquia. Entonces, aquí tengo un pequeño ropero. Por si acaso. Sí, que las familias están muy necesitadas. Estos chicos son de marianistas. A la hora de hacer la confirmación se nos ofrece la posibilidad de hacer un voluntariado. ¿Y qué les estáis enseñando a estos chicos? Pues matemáticas. Les ayudamos con los deberes. ¿Vais a estar todo el curso aquí? Dos años. Dos años años. O sea, primero y segundo bachiller. Oye, pues es un compromiso fuerte, eh. Sí. Luego, ¿esto qué es? Profesor y de alumna. Para terminar la ESO. Eso para conseguir un trabajo. Aquí hay que ayudar. Me jubilé en el 2013. ¿En qué instituto? En el del José Manuel Brecua. ¿Y cómo ha recalado hasta aquí, desde la parroquia? Bueno, pues a través del parroquia de San Pablo, que estaba en Santiago, y me dijo, hombre, Juan Antonio, el día que te jubiles podías venir. Pues como yo me gusta ayudar a todo el mundo. Bueno, hasta el martes. Vale, adiós, cariño. Adiós, Mateo. Pero, ¿cómo os quieres, Maruja? Mucho. Gracias. Adiós. El barrio del Gancho esconde un tesoro. Las Escuelas Pías. Es el colegio en activo más antiguo de todo Zaragoza, con 300 años de historia. Buenos días, Mario Robres. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Eres el director académico de Escuelas Pías. Este colegio fue fundado en 1733. Este patio es la reforma que se hace entre 1915 y 1920. Es de lo más moderno. Estos son los de infantil, estos son los más pequeños. Escolapios. Para hacer fichas. Yo tengo cuatro. Yo fui alumno de este colegio. Desde los cinco añitos, después de haber sido alumno, pues pasé a ser profesor. ¿Y tu ilusión era acabar en este colegio o fue una casualidad? No, yo creo que sí que estaba un poco pensado. Me sentía muy feliz en este colegio. Pues quería transmitir un poco esa felicidad a los niños, como pues ahora tenemos la oportunidad de hacer. Entonces sí que esa idea rondaba por la cabeza. ¿Eres del barrio de aquí, del Gancho, de San Pablo? No, yo soy del Portillo. Y sin embargo te trajeron aquí tus padres. Sí, sí. ¿Te correspondía a este colegio o lo eligieron ellos? Eligieron conscientemente este colegio. Es bilingüe y estamos muy satisfeitos. Y la apuesta debe ser por los idiomas. ¿Cuándo se implantó el bilingüismo? Pues como en el resto de los colegios concertados de Zaragoza, el año pasado. ¿Cuántas horas de inglés se les da? Los niños de infantil son cinco horas y los niños de primaria son siete horas y media a la semana. ¿Hablas algo de castellano en esta clase? No. ¿Nada? No puedo. Ellos sí que se dirigen a mí de vez en cuando. ¿En castellano? En castellano, pero yo les contesto en inglés. ¿Cuántos alumnos en total hay en escuelas pie? Pues en este momento somos más de 1.300 alumnos. El colegio es enorme. Sí, el colegio es toda la manzana que cuando, por ejemplo, la Guerra de la Independencia, este edificio ya existía. ¿Ya has acabado? No. ¿Mañas de la hora? Sí. Estos alumnos son de quinto y de sexto de primaria. La tradición dice que en este patio jugó Palafox. Hay una placa ahí que se puso para la Exposición Internacional de 1908. Es el recuerdo de los sitios de Zaragoza que fue, en este punto, en este patio, uno de los lugares emblemáticos. ¿Ah, sí? Sí, porque funcionó al mismo tiempo como colegio, como hospital. Algunos de los héroes, como Basilio Ibaogero, era sacerdote de este colegio, fue el maestro del general Palafox. Es decir, que era un poco el cogollo de la ciudad. Aquí estudió Goya, así más reciente es José María Forqué, estudió en este colegio. O, por ejemplo, Cancel Sanbris, el Ángel de Budapest, pues en este colegio, en los años 20 del siglo pasado, estudió. Uno se siente muy orgulloso de todos los exalumnos ilustres. Pero ha habido tal cantidad de exalumnos cuyos nombres no han pasado a la historia, pero que han hecho poco a poco la sociedad, han conseguido crear unos hogares felices, unas familias felices, han sido honrados. Para mí es mucho más importante que estos niños que vemos ahora sean excelentes en lo suyo, que que sean ilustres. Estas son las aulas de primaria. ¿Cómo han tal, vos? ¡Suscríbete a la lengua! ¿Qué años tenéis? El francés se da como segunda lengua. Como segunda lengua. Bueno, en quinto hemos dado simplemente una hora a la semana y en sexto son dos horas a la semana. Los saludos, colores, números, familia, lo básico. Aquí han estudiado mi abuelo y mi padre. Hay generaciones enteras de familias que han venido aquí, abuelos, padres, hijos, nietos. Yo vivo muy cerquita de aquí y mi tío también vino aquí y le parece un colegio excepcional. Como aprendió bastante y ahora es abogado y tiene un buen currículum de carrera, le pareció la idea de apuntarme a mí en este colegio. Ciencias sociales de educación secundaria. Poca pizarra tradicional. Los alumnos están muy habituados a autoevaluarse. Es el alumno quien evalúa qué ha conseguido y qué le falta por conseguir. Se trata de conseguir alumnos que sean autónomos desde el punto de vista laboral, profesional, afectivo, personal. La tradición es que las calificaciones o las notas son como una especie de foto. No. Para aprender geografía, ¿cómo lo estáis haciendo? Pues tienen que hacer un viaje a un lugar al que a ellos les parezca interesante. Y planificar ese viaje. Vamos a ir a Londres. Tenemos que saber los medios de transporte y a qué velocidad van, porque tenemos unos días de mínimo y máximo. Aquí tiene una hora menos. Pero antes de llegar a Londres vamos a pasar por París para también visitar otros lugares. Este colegio es un reflejo del barrio del Gancho. Sí. Intentamos que el colegio sea un reflejo de la sociedad. El barrio del Gancho es un barrio muy antiguo, muy rico y muy complicado en algunos aspectos. En el barrio del Gancho hay inmigración. Sí, y aquí también. Y aquí también la hay. Y aquí también. Cuando se ve desde fuera puede parecer un problema. Habéis entrado a las clases, lo habéis visto, que los alumnos están perfectamente integrados. Los alumnos conviven los unos con los otros, que es como sucede en el mundo ahí fuera. Tenemos alumnos en una situación buena y tenemos alumnos en una situación no tan buena. La gente tiene la sensación de que cuando en un colegio hay inmigración o cuando en un colegio hay la inmigración que hay en el propio barrio, el nivel educativo baja. No tiene por qué. No, no es así. No depende del lugar donde vienes, sino que depende de la situación en la que te hallas. La orden de las escuelas PIA se creó fundamentalmente, como decían, para los más pobres. Podemos hablar de pobreza económica, pero podemos hablar de pobreza social o de pobreza familiar o de pobreza estructural. ¿Estar en este barrio os favorece o os desfavorece? Yo creo que la gente quiere entrar en nuestro centro precisamente por esa riqueza y precisamente por los métodos que intentamos que sean lo más novedosos posible. Somos un colegio católico. Estamos 64, 65 profesores. Son religiosos en este momento 7. Venga, ir a clase. Este es mi clase. Ya son más mayores, ¿qué años tienen? Estos son los de 15 años, los de cuarto de ESO. Estamos haciendo un trabajo de publicidad, están creando un anuncio. Lengua, castellana y literatura. ¿Has nacido en este barrio? Sí, llevo toda la vida. ¿Tus 15 años aquí? Sí, 15 años aquí. Mis padres no, pero llevan 20 años. Vamos a decir, a media de este barrio, por la proximidad con el colegio, estamos a 5 minutos. La casa tenga las prestaciones que nosotros necesitábamos. Estás en el centro y estás muy cerca de todo. Es tranquila, pero depende de la zona que estés. Si estás metido muy en el gancho, pues sí que es verdad que puede haber más follones de los que hay. Sí, pero en mi zona es una zona que es tranquila a ratos, por así decirlo. Me ha costado vivir aquí. Venga, hasta luego, chicos. Gracias, Mario. Gracias, hasta luego. Alberto García, director comercial del Hotel París Centro. ¿Qué tal? ¿Probablemente el hotel más antiguo de la zona? Pues muy probablemente. Es una decoración que intenta emular también un poco el siglo XVIII y el arte emergente en aquella época. ¿Cuántas habitaciones hay en este hotel? Pues mira, tenemos 73 habitaciones en este hotel. Desde 40 euros, 38 euros, hasta una cantidad de 80 euros en condiciones normales. Pilares son palabras mayores y realmente el precio oscila desde 80 euros para arriba. ¿De dónde vienen? De Madrid y de Barcelona. Esto es un hotel, pero en la misma zona disponemos de apartamentos turísticos. ¿Y este hotel desde cuándo está así, como está ahora? Desde el año 2008 se llama Hotel París Centro. Anteriormente se llamaba Hotel Saint Blas. Esta es la habitación estándar. El baño es totalmente nuevo, es totalmente reformado y adaptado, por supuesto, a personas con movilidad reducida. Tenemos ahí el que es verdaderamente el lugar más antiguo de alojamiento, la Posada de las Almas. La posada creo que data del año 1705. Es la posada más antigua de España, concretamente. ¿Está cerrada? Está cerrada ahora mismo, es contemporánea a nuestro edificio y la verdad es que estaban hermanadas una a otra durante muchos años. Es una colección de cuadros que alberga en todas las plantas, cada planta con un contenido diferente. ¿Quién ha dormido en este hotel? Durante la Guerra Civil Española del año 36 al año 39 se alojó en este establecimiento la aviación italiana. Me llama la atención mucho las vistas. El Pilar, la Catedral del Salvador, la Torre de la Magdalena. Oye Alberto, ¿y estos? Bueno, pues realmente todos los clientes es un mercado variado y no tenemos limitaciones con nadie. Gracias. Gracias, hasta luego. Hoteles y apartamentos no son la única alternativa para alojarse en el gancho. Pepe Juste, director del albergue juvenil. Este es uno de los lugares al que vienen las personas que se alojan en tu albergue. Efectivamente, es uno de los sitios donde le recomendamos que vengan. La gente viene buscando un poco sabor y viene buscando zaragoza y este es uno de los sitios de los que nos representa muy bien. Pues migas, jamón, queso, no maniza, chorizo, vino y los huevos del gancho. ¿Y la tortilla qué tal va? La tortilla de patata entre los extranjeros. Todos estos edificios son edificios con historia. Las casas se derribaron en la Gran Independencia y se hicieron en los años siguientes. Estamos hablando de casi 200 años. La baja que era antiguamente lo que es la alimentación, esa es por lo menos 100 años más. Este es el sitio que nos tiene que dar un poco de miedo. ¿Sabes lo que ocurre? Que desde el principio que estuvimos aquí hay sensaciones raras que todos sentíamos, que nadie decía nada. Hay objetos que se mueven. ¿En serio? A ver, no se puede decir. Vamos, que nadie quiere bajar aquí solo. No, no, no. Ni a muchos clientes ni al servicio. ¿Tú sabes lo que hay aquí detrás? ¿Lo que podría haber aquí detrás? En esa parte de ahí sí que son antiguos cañizos que pasaban, que llegaban esto hasta el río. ¿Y esto no se puede abrir ya? Si pudiera yo lo sellé y te lo prometo que una noche, una noche mi mujer dijo, bueno subió, es una persona que aquí se oía golpe y esto está sellado, que pusimos unos ladrillos. ¿Y eso? Bueno, pues son cosas que se caen en el almacén. Eso ya aquí, porque sois nuevos, pero se te acabáis acostumbrando. ¿A que se caigan cosas? ¿Qué creéis? Que aquí lo veamos. Gracias por venir. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, esta es la que hay más enche de todo el gancho y es un poco porque por aquí pasan los cabrumbajes reales cuando iban desde la jafería hasta el asiego. E iban a parar a la posada del comendador, que es a donde nos dirigimos ahora. Efectivamente. Ahí es donde se supone que paraban un poco toda la gente. Paraba la gente y sigue parando, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no. Vamos, ahora el invierno es la peor época, pero durante el resto del año la verdad es que estamos muy contentos. Hola, Javi. Hola. ¿De dónde vienen los turistas aquí? Pues vienen sobre todo europeos, sobre todo de Italia, de Francia. Muchos también empiezan a llegar. ¿Cuánto cuesta pasar una noche en el albergue? 6 euros por persona y noche. ¿Se porta bien la gente que viene a dormir aquí? Bueno, grandes rasgos sí, pero bueno, hay de todo. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? De San Francisco, California. Estoy viajando a toda la Europa. ¿Cuántos días estarás aquí? Depende de cuánto divertido tengo. Venimos de paso, solo a pasar la noche y a conocer un poco la ciudad. Nos vamos para el norte. ¿De dónde venís? Nosotros de Barcelona, ellos dos son compañeros ingleses de Londres. Tiramos al albergue bastante de barato, media pensión, desayuno. Y pienso que solo necesitamos una cama. Descansamos y nos vamos. Estamos cambiando del siglo XXI al siglo XV. ¿Qué es esto que hay aquí? Esto es lo que encontramos, las reproducciones de las cosas que encontramos cuando hicimos la rehabilitación. Aquí los altos tenéis problemas. Sí, sí, no, no, no. La gente era un poquito más bajita en aquella época. Esto baja hasta lo que es la bóveda, que es un espacio, bueno, es lo poco que queda del siglo XV. ¿Y aquí detrás qué hay? Aquí detrás es un pasadizo que comunicaba a todos los palacios de Zaragoza por debajo. Abrimos la verja. Y luego lo utilizamos cuando algún cliente no los quiere pagar, pues nos cerramos allí. Para los que se portan mal. Este es nuestro gran secreto. Esta es la bóveda y este era donde creemos que se realizaban los juicios de la Inquisición. Se supone que lo que se hacía eran los juicios de Dios, que consistía en que al reo se le emparedaba, se le dejaba durante 15 días y al cabo de los 15 días si se había muerto es que era culpable y si no es que era inocente. Bueno, esta es un poco la leyenda que se habla del sitio, pero bueno, no sabemos exactamente cuál era el uso que se le daba. ¿Os ofrecéis la posibilidad a las personas que vienen aquí de dormir en un edificio del siglo XV? Efectivamente. Clinton conoce España de haber venido de albergue. Y Bush, aunque nadie lo sepa, también. ¿También ha venido de albergue? Sí, sí. Bush había estado en España de albergue. Dos ocasiones, una por Hostel Boy y otra por Hostel Booker, que son las grandes cadenas de albergues, nos hemos quedado como el mejor albergue del mundo. Esta es una de las habitaciones tal y como están normalmente. Sí, y está bastante ordenada. ¿Cuánta gente cabe aquí? Aquí caben ocho personas. El baño está aquí justo, en la puerta hay uno de chicas y uno de chicos. Siempre fue en la habitación, porque si le pones en la habitación es para chicos o para chicas, porque no separamos sexos. Te puede caer con una chica o con un chico, no hay ningún problema. Hemos visto ahí el teléfono y aquí no pasa nada. No, 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 te quiero decir, se va a hacer la confianza. O sea, la gente lo deja, no hay problema. ¿De dónde venís? ¿De dónde sois? Partido de allá, llegamos aquí, vamos a estar unos días y después vamos a partir para Barcelona. ¿Y después? Después, no sé, no sé. Estas son nuestras habitaciones dobles. Además son dobles porque, aunque me parezca que van tres personas, son para dos. Porque a dos tíos es imposible meterlos en ir más cama. Entonces, cuando vienen dos chicos, uno va en la cama arriba y otro nada abajo. Hemos tenido, pues, desde exmilitares soviéticos de Afganistán, las abuelas suizas que se enfadaron muchísimo porque las metimos en una habitación doble y ellas querían compartir con la gente. Un señor del foreign office inglés que nos apareció por aquí, que, vamos, que nadie sabía que había estado de miliciano aquí en la guerra y, bueno, y se escapó de casa cuando lo jubilaron. Bueno, hay historias, la verdad, de todo tipo. Es muy curioso. O sea, empezamos nosotros las noches con las actuaciones. Gracias. Encantado. Un placer teneros por aquí. Gracias. ¿Y cambia mucho el barrio cuando cae el sol? Es seguro hasta las diez y media, a las once. Luego no. Luego es un poco ofensivo. Mucha delincuencia. Haciendo un reportaje sobre el barrio. ¿Pero pagáis o algo? No, si no tenemos presupuesto. Aquí mucha mierda. ¿Hay droga o no hay droga? A patabas. Si todo lo que quieras. No hay droga y toda la gente comprando. ¿Tenéis vosotros algo o no? No, no. ¿Nada? Yo he dejado de fumar. Problemas con la poli, es mejor dejar de una cosa. Me pillo fumando muchas veces. ¿Cuánto dinero te ha supuesto? 800. ¿800 euros? Sí. ¿Por qué os escondéis? Haciendo un porro y punto. Igual que no te quiero meter a ti en un problema, no me quieras meter tú a mí en un... Has dicho que no me va a agravar la cara. No, la cara no. Aquí me acosan, no me dejan trabajar, son racistas. Igual me defiendo, para eso hay arte marcial, tú puedes practicar o tú puedes intervenir. Hacer ejercicio y darle su puñetazo al que se meta contigo, como lo he hecho yo. Lo poco que no queda del barco, que lo pienso cerrar. Hubo un pequeño altercado, me rompieron la vitrina de poner el picoteo y ese tipo de cosas. Un señor estaba celoso con su mujer y vino, creo que de en la gitana, y le dio con el bastón, o la gallata, como llaman ellos, y le hizo así a la vitrina, por de quitarse con algo. Y le dio a eso y tuve que llamar seguro. ¿Clientes son más extranjeros o de todo? De todo. Cinco españoles. Cinco españoles y el resto de otras nacionalidades, ¿no? Dominicanos. ¿Quién son? No, un marroquí. Yo vivo aquí hace cuarenta y tantos años y no me ha pasado nada. Drogas sí que debe haber. ¿Y prostitución? La prostitución creo que también. ¿En qué zona? Y más en la otra, desde luego. ¿Sí? Hola. ¿Quién? ¿Qué tal? Estamos. ¿Estamos? Bueno, pues, estamos en casa de una señora que lleva aquí muchos años, es el barrio de toda la vida. Las mujeres pueden ejercer su trabajo en las habitaciones, donde se les alquilan unas habitaciones, ejerce su trabajo, y donde se sienten más protegidas, que si estarían en la calle. Las que estamos viviendo en el barrio, las que somos la gente del barrio, nos protegemos unos a otros verdaderamente, y pues pasar tranquilamente por la calle sin ningún peligro. Aquí es donde se ejerce, Fina, pequeñica, ¿no?, la habitación. No, pero hay otra más grande que es la que saldrá. ¿Sí? ¿Vives aquí arriba? Sí. ¿A qué te dedicas tú? A la prostitución. ¿Muchos años aquí? Aquí llevo 36 años. Me he ido, pero he vuelto a Zaragoza. ¿Y ha cambiado el barrio en estos años? Hombre, por supuesto. ¿A peor o a mejor? A ver, 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 Hay que cerrar. Hay que cerrar. La mujer de la tinta está más marginada, ¿me entiendes? Nosotros no estamos mal miradas. El pueblo va por rato. 15 minutos, 20 minutos, media hora, una hora, eso depende, y también depende de la economía del cliente que vaya a entrar. ¿No quiero la coma a otra? El preservativo, ¿no? Sí. Hay gente que viene con dinero y entonces... Se le puede pedir más. Exactamente. ¿Este cuánto ha pagado, por ejemplo? Este, por ejemplo, ha pagado 10 euros. ¿10 euros? Claro. ¿Son clientes del barrio? Sí, suelen ser del barrio o suelen ser que vengan, o sea... ¿De todo Zaragoza? Claro, porque un polvo dura lo que dura, dura. Sabón y papel. ¿La goma? La verdad, en la que hay boquero, en la asociación. ¿De aquí del barrio? Sí, 30 gomas. ¿Os da 30 gomas a la semana? 30 gomas a la semana. ¿Os hacéis análisis...? Sí, yo sí. ¿Cada cuánto? Yo cada seis meses, no te puedo hacer más, porque es para la seguridad social. Si aquí os sacamos ya ni para comer, ¿cómo van a pagar los médicos? Tú no eres de aquí del barrio, ¿no? No, yo soy tremeña. ¿Y el gancho te gusta? Mucho, Zaragoza, mucho. Me he ido, pero siempre voy a Zaragoza. ¿Por qué? Porque me gusta Zaragoza. Cobramos 20 euros, o si sacamos 40 para nosotros. Damos 3 euros de cama... Ah, 3 euros de cama. Sí. Es para mí, se lo han chipado con la cama. Espérate, joder. Bumas, 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 bumas. Todo esto son precebativos. Tornar las bolsas, todas las bolsas son precebativos. No hay que dicen de que nadie va de putas, eso es mentira, si no, ¿cómo estaríamos aquí? Yo os quiero las habitaciones. Después de tantos años, ¿qué más me dan que me siguen? Yo te digo una cosa, en esta casa nunca ha habido ninguna pelea, porque para que a una mujer de mi casa me peguen, antes me pegarían a mí. No hay cojones, o sea que yo soy chiquita, pero mazona como Pancho Villa. Yo soy del barrio de la Jota, y me gusta mi barrio, este barrio no me gusta para nada. No sé, ahí... ¿De dónde eres tú? ¿Pasamos? Pasa, pasa. Románia. Claro que me han grabado y pasa. ¿Qué será el discípulo? ¿A qué te dedicas? Bueno, haciendo sexo y todo eso, dinero para eso. ¿Sexo con hombres? Sí. ¿Estás aquí en el barrio? Sí. ¿En la calle? En la calle esto, la que está haciendo ahí, pero bueno. ¿Cuánto cobras por el sexo? Por ejemplo, unos 20 euros, 25, que hay que comer y esas cosas. Hay gente española también que hace eso, muchos chaperos. Soy chaperos de muchos años, de los 7 años. ¿Y lo del monopatín, por qué? Donde andas, para que no tienes coche, no tienes dinero, no tienes nada. ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida. Muchas gracias. De nada. Tengo una familia muy hermosa, maravillosa. Eso es importante. Además de verdad. ¿Y viven en el barrio, no? No, no. Nosotros en el barrio, no de mi familia, no viene por aquí nadie. Trabajo, trabajo, familia, familia. ¿Qué? Hola. Yo, cliente, no. ¡Hombre! ¿Hombre, qué saltas? Te he traído unos chocolates. No, 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 no. Nada. ¿Alguna vez entras también o no? ¿Alguna? Sí, con alguna cuando le gusta. Con alguna. No, no, no se lo entran. Sí, que es algún cosa que otro. Sí, anda. A buscarme la vida, como todo el mundo. Digo por el barrio. ¿Dónde? ¿En qué zona? En el gancho. No, no, no. No por ellas. No digo por ellas, no digo por ellas, pero hay que buscarse la vida como sea. Sabe todo el mundo más o menos quien lleva, quien no tiene, a quien hay que buscar, a quien no hay que buscar. Chocolate. Chocolate. ¿Y por cuánto lo vendes? Pues depende, desde 5 a 50 euros, depende. Por lo que entero es 50. ¿Y qué vas? ¿Por aquí, por los sitios de prostitución? Por todos. Hay que buscarse la vida por todos los lados. Yo he dormido muchas veces en esta escalera, aquí me quedo dormido. Adiós. Hoy es noche vieja en el barrio del Gancho. Sí, es cierto que quedan muchos días para el 31 de diciembre, pero familias como la de Famara, de origen senegalés, ya se preparan para celebrar el cambio de año. ¡Feliz año nuevo! Igualmente, gracias. O sea, que vosotros seguís el calendario musulmán. Sí, sí, sí. ¿Y es siempre el mismo día el cambio de año? No, a veces día 5, a veces día 10, a veces día 9. Yo estoy en Zaragoza hace 6 años. 6 años. 6 años en Zaragoza, sí. ¿Te va bien por lo que veo? Porque tienes tu propia tienda, tu propio negocio. Sí, sí, sí. Arreglo ropa, ropa de africana y todo. Tengo muchos clientes de española, de Colombia, de Senegal y todo. O sea, eres como un sastre, con tu metro, tu cinta métrica aquí. Sí, sí, sí. Puede cortar abajo del pantalón, cambiar cremellera, botones, cinturón, pantalón largo, todo lo puede hacer. Es muy agradable, ¿eh? Están mis amigos, hermanos y Toro, hacemos fiesta conmigo hoy. ¿Y aquí con la tienda en el barrio del Gancho? No, en la tienda hace 3 años. ¿Cómo te decidiste a montar el negocio? Yo hace un proyecto con mi trabajo de mi país, luego coge un abogado, me ayuda, lo presenta el papel, sale favorable, luego va a empezar a trabajar con autónomo. ¿Es joven? Sí, sí, soy joven. ¿Cuántos años tienes? 27 años. Fátima. Hola. Es mi hermana. ¿Preparada para la noche vieja? Sí. Te come con la familia y aprovecharlo y eso. ¿Se oye gente dentro? Sí, sí. De acuerdo, ok. Ok, sallam alecum. Hola. Si no hablas español, es jugaros de Zaragoza, acabaré bien en Zaragoza. Mujer de mi hermano, sabes que se me viene. Pero solo cocina ella. Sí. No ayudáis. Con otra chica está ahí probando el teléfono. Cuscus, ¿no? Sí. Sí, chere. Cuscus. Cuscus. La gran buena exhibir. Carne. Fácil, bien. Pues yuca, col, zanahoria, carne. Con sal, ¿no? Sí, y sal y más cosas. Y caldo y siempre cada año hace el mismo pelato. ¿Para cuántas personas? No hay 10 personas, va a venir dentro de poco. ¿También lo llamáis noche vieja o lo llamáis de otra forma? Tanjarit. Tanjarit. Sí. ¿A qué hora empezáis a cenar? Eh, 7 y media, porque cenar de año nuevo siempre más pronto. El lunes la gente tiene que trabajar, mañana no quiere molestar a la gente. ¿Cuánto tiempo llevas aquí viviendo en este piso? Eh, más o menos un año. ¿Que estás de alquiler? Sí. O sea, que tienes un poco la vida ya estructurada, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y tienes algún familiar más aquí en Zaragoza? Sí, mi hermano ya está. ¿Y allí en Senegal cuánta familia te queda? Eh, mi hermano, hermano, más hermanas, dos hermanas, está ahí. ¿Tus padres? Sí, mis padres están ahí con mi madre, está ahí. Cada rato hablar con mi madre, cada minuto. Mi madre siempre me llama, uno puede aguantar los días y hablar así, esto también, ¿sabes? Ángela ahí. Ellas están preparando la cena, por eso me dicen, no puedo continuar después de la cena, puedo hablar más, más. Buenos días, ¿qué tal? Bien. Oye, muy tarde, ¿eh? ¿Qué tal, Brenda? ¿Qué tal? Bien. Feliz año a todos. Gracias, igual. Lo que pasa es que es lunes, ese es el problema. Sí, ese es el problema, sí. Ya, no es día de fiesta aquí, pero en África sí. Pues yo he de estar aquí de momento para la cena y después igual me voy a dar una buena cita. ¡Dudle, mire, ser a mí, dudle, mire, ser a mí! Ahora ya. El mensajero de Dios, como Ángel, viene cada año a esta fiesta para preguntar qué hemos hecho al año y si lo decimos, dice que todo lo que hemos hecho está mal, va a decir que Dios os ha perdonado a todos. Pero ahora en África la gente esta noche van a bailar en la calle, los chicos se visten en chicas, las chicas en chicos. Así se van y van con música afuera para pedir como Halloween caramelos. Él, como es el primero de enero, es fiesta mañana en África, en Sergán. Eh, ¿qué tal, amigo? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿cómo está? A ver, mi simila. ¿No pasáis de 2014 al 2015 ahora? No, 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 no. 1.435. Ahora estamos en 1.435. Señor musulmán. Sí, señor musulmán, sí. Por, 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 por mí. Por cierto, ¿cómo se dice Feliz Año Nuevo en vuestro idioma? Uno, dos, tres, no. ¡No!